La dificultad del uribismo de reinventarse discursivamente sin tener candidatos, porque es que no tienen candidatos, explicaría por qué el silencio del senador, por qué la necesidad de reinventarse, entre otras cosas que la visita del Papa les dio durísimo, perdieron muchísimo en ese escenario, porque lo que queda claro, la sensación que queda es venga, cerremos el capítulo y empecemos un nuevo escenario. Yo creo que los partidos empiezan a girar en esa lógica y por eso insisto, a mí no me sorprende lo del liberalismo, porque el liberalismo tiene una característica muy interesante y es tener líderes jóvenes capaces de readecuar a los discursos y en política esto es muy interesante. Las elecciones del plebiscito la ganaron a partir de la discusión de la familia, la diversidad sexual y el matrimonio de personas del mismo sexo. Y uno decía, ¿y qué tiene que ver esto con el plebiscito? Pero ahí posicionaron su discusión. Eso que fue hace menos de dos años ya cambió. Y ya el escenario es otro. Entonces, claro, ya estos jóvenes líderes, los galán, pero incluso los líderes locales, regionales, el mismo Daniel, empiezan a posicionar un discurso moderno que le permite al liberalismo salir.